Hay una señora que está por allí y que la conozco hace varios años, la conocemos unos cuantos de aquí hace varios años, hemos compartido varios escenarios y por suerte nos está acompañando aquí en este estreno del CD, la señora Sandra Miel. ¡Gracias! No me ve, y yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes-Benz que está tirado, ¡ay, no más! Y yo te lo saco somente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. ¡Gracias! 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 Él es Eva y ella van Y yo estoy en cualquier planeta Presiento que algo va a pasar Las plumas del pavo real Oscurecen hasta el sol Y él se siente el rey de la selva Y yo estoy con la máquina de mirar Justo en el paraíso para filmar Yo puedo compaginar La inocencia con la piel Yo puedo compaginar Yo nací para mirar Lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Ahora le ofrece una manzana Ahora le insiste comprobar Ahora estimula sus membranas Por la hotline En escenarios solitarios La gente se habla un poco más Y hasta dos pobres millonarios Se pueden encontrar Cayeron los auriculares Y los anteojos de Karen La luna baja a los telones La luna baja a los telones Es de noche Otra vez Otra vez Aplausos 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 Gracias por ver el video.